El La estrella mas adorada El logo al que todas quieren ver cantar Bailar Moverse como un animal Rico Montana El Rey Yo soy el Rey El es el Rey Yo soy la voz El es el Rey Sin que nadie nos vea Bailaremos la noche entera Por eso mami eres la primera Que me cautiva y me desespera Mira tu cuerpo como salsera Eres la reina de las festeras El público busca sabores más fuertes Con un buen ritmo Vamos a muerte Nada de baladas, platos bien calientes Tienes que hacer que bailen hasta que arrepienten Cantarás al chichetón La música dulce me llena la mente Sale de adentro Es diferente Es más profunda, más hermosa Es decadente, ñoña, burrita, apasionada Deprimente Un, dos, tres, vámonos Me gusta la fruta Es muy jugosa Como me gusta Quiero una sardina Quiero una crucha Y una alumina Y también yo quiero Cantar, bailar y mover el pantero Yo me lo paso fenomenal Y a partir de ahora Nos vamos juntos con Peco Formando Lubomusica ¡Woooh!